Corazoncito de trigo Para que laven Colombia las manchas de la violencia Poquita de pulpa niña que de arrullar tanto frío De quejas como el trapiche de abandonada querencia Sigue le pidiendo al cielo un poquito de clemencia Para que no llore el trigo ni tenga sombra el procido Montañerita sencilla que de enterar ilusiones Vienen levantar calvarios sobre tibes y canciones Tienen los ojos de luto y fatiga duerme rebón Tienen los ojos de luto y fatiga duerme rebón Enséñanos con dulzura tu evangelio de bendajes Para que vuelva el labriego a puntear sobre el paisaje La música que el abuelo llevaba en el corazón La música que el abuelo llevaba en el corazón